Orlea Brown es la firma de bañadores que lucen estos modelos que le quedan fenomenal y que se presenta hoy en el Viz Club, en Marbella Club, de este hotel emblemático y es una firma inglesa que viste ya mucho famoso, como por ejemplo Rolando y otros muchos famosos. Vemos la gama de colorido, todo muy veranigo, muy fresco y muy bonitos y elegantes. Ya vemos cómo desfila y qué bien sienta. Bueno, a estos chicos realmente les sienta bien todo. Bueno, qué vamos a decir, pero bueno, que también el corte y el diseño hace mucho. Vamos a intentar de un poquito del desfile y de presentar un poquito más en qué consiste esta firma y sus diseños. Bueno, hablamos con Nuria, que siempre es tan amable con los medios, siempre nos atiende, esté donde esté, y hoy con una calor, la verdad, de justicia. Pero aquí estamos, aquí estamos, ¿verdad, Nuria? Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimo de verte en cualquier ocasión. Igualmente. Y bueno, me imagino que llevas un verano a tope, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y he tenido unos días y he dicho, voy a aprovechar porque está Marbella preciosa, tengo un montón de amigos y he decidido venir a disfrutar con ellos también, que todo no sea trabajar, ¿no? Claro que sí. Bueno, fíjate que siempre asistimos a firmas de bañadores, de señoras, de muchas diseñadoras que piensan en la mujer, pero en esta ocasión se invierte en los papeles, le ha tocado el protagonismo a los hombres. Ya nos gusta, no gusta. Ya no hay mujeres, claro, como tiene que ser, ¿no? Ahora nos toca a nosotros disfrutar un poquito. ¿Qué te ha parecido? ¿Le ha echado un vistazo a los bañadores del diseñador? Sí, claro que sí. ¿Te ha gustado? Está bien, está bien, está muy chulo. Le queda muy bien. O sea, que tenemos que hacer un regalo a algún amigo. Yo creo que ya que he pensado en cual. Sí, 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 sí. Hay muchos muy chulos. Bueno, has estado en Starlight con los conciertos. ¿Qué te está pareciendo el nivel de barbilla? Muy buenísimo. Yo he estado en el de Joaquín Sabina justo hace dos días y espectacular, ¿eh? Espectacular todo, todo. El escenario, la cantera, todo, todo. O sea, la gente a tope, el sonido buenísimo. He disfrutado mucho, mucho. Nuria, ¿tu proyecto? Tengo ya que aprovechar para preguntarte sus proyectos de futuros próximos. Mi proyecto, pues, terminar las dos giras que estoy haciendo, tanto con mi banda como la de México Lindo Sinfónico, que es de Rancheras, y con las bandas municipales de todas las ciudades, más cuatro mariachis. Muy bonito, ¿eh? Ya lo veréis cuando vengamos por Málaga. Y luego tengo proyecto de que más, Nuria, sacar un nuevo single, aparte del de Bailando bajo la lluvia, que es el que estoy promocionando, estoy ya buscando otro tema, más flamenquito, y voy a hacer otro cortometraje, en el rincón de la victoria. No puedo decir nada más porque me han dicho que no cuente más nada. Pues ya viendras al estudio de aquí para presentarlo, espero que te vengas un día. Espero, claro que sí. Que me hable más largo y tenido. Eso, ya te contaré. Muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo. A ti, gracias. Hablamos con Ima Ponce, que es de... directora de marketing de esta firma, que estamos encantados de asistir en un lugar tan bonito como es Marbella Club aquí en Elbis, y bueno, con esos modelos que ya lucen, esos valladores y muchos de los famosos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, quería saber un poquito más de la firma, del diseñador, no sé qué no, cuántos años. ¿Hace de esta firma? Pues mira, realmente la acabamos de traer a España. Somos distribuidores inclusivos en España, pero la firma cumple diez años justo este año. Es originaria de UK y bueno, la conoceréis seguramente indirectamente porque viste a la mayoría de las celebrities en el mundo y de hecho ha sido partícipe de la saga de 007 en las últimas ediciones. Bueno, cuéntanos algún modelo famoso, ¿cómo se han sentido luciendo? Pues yo supongo que muy bien porque lo más característico de la firma son los bañadores, los bañadores de Orlevar, cuando lo normal son siete u ocho patrones para hacer un bañador, Orlevar los hace con treinta patrones, todo es a base de detalle, de mimo, para que queden así de bien. Entonces, bueno, pues supongo que se habrán sentido fenomenal y la prueba está si veis alguno de los films. Bueno, ¿le has hablado esa de Marbella? ¿Tienes tienda localizada? Efectivamente, la tienda de Puerto Banús la acabamos de abrir hace muy poquito, el 10 de julio. Se abrió para que todos podáis disfrutar de la magnífica firma, que no solo tiene bañadores, sino también podéis disfrutar de otro tipo de prendas. Los polos toalla también son muy característicos, bueno, chanclas, gafas de sol, la calle Rivera de Puerto Banús podéis encontrarnos. Bueno, y para reflejarnos un poco, habéis pensado en todo, ¿no? Porque ya vemos aquí, tenéis un bar. No, con todo, ¿no? Sí, bueno, eh... La relación, ¿no?, de la firma con el... Sí, bueno, sobre todo lo que queríamos es que de alguna manera nos conocierais por ser una parte de ese verano que todos disfrutamos, ¿no? Y entonces, que menos que la playa maravillosa de Marbella, que, bueno, pues unas copas frente al mar, y esa es la manera de hacer de la firma. Gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros y esperemos que lo disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.